Por orden judicial fue capturado el docente José David Rodríguez Medina de 24 años en un colegio del barrio El Pupo de Valledupar, mientras dictaba clases a estudiantes. Sindicado por el delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años. Mediante los fundamentos fácticos y jurídicos que en forma concreta le presentaré, le solicito a usted que decrete la legalidad de la materialización de la captura que se le hiciera el señor José David Rodríguez Medina. En el día de ayer, 20 de noviembre, de la presente humanidad, siendo aproximadamente las 07.20 horas. Captura esta, su señoría, que se dio mediante orden escrita por autoridad competente. Más concretamente, esta orden de captura fue expedida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantía de esta ciudad. El día 18 del mes 11 del año 2024, que la única finalidad que tuvo esta suscrita delegada para solicitar que les pidieran esta orden de captura, era la comparecencia de la que he iniciado la presente investigación, dado de que lo estamos investigando por una presunta conducta punible de acto sexual violento agravado como probable autor material de la misma. El orden de captura que fue expedida con todas las formalidades legales y por los motivos razonablemente fundados. Señor José David Rodríguez Medina, usted entendió la comunicación de cargos que le hiciera la Fiscalía General de la Nación, en la cual se consagra esa imputación fáctica, esos hechos que guardan relación con la presente investigación, y cómo esos hechos pueden adecuarse en una conducta punible establecida en el artículo 206 y 211 del Código Penal. Sí, señoría, entendí lo que dijo la doctora Hernández. Entonces, ya informado sobre esos aspectos, diga en esta audiencia de forma clara, a viva voz, consciente, bajo el entendido que usted conoce esa imputación fáctica y jurídica, si usted acepta o no acepta los cargos. Muchas gracias, señoría. Yo, José David Rodríguez Medina, identificado con la cédula de ciudadanía, 1-1-9-2-8-0-5-9-0-9, no acepto los cargos en los que se me está incluyendo. No acepto los cargos. Me declaro completamente inocente de todo lo que se me ha conseguido. PBCSAR, no hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos. Apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC. WPC. V. Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación. Productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623. Al lado de Villares Mundial.